Veracruz, mediante un operativo táctico, implementado por agentes de la Policía Ministerial adscritos a la Fiscalía Regional de la Zona Sur Coatzacoalcos, fue detenido el presunto agresor sexual de una víctima de sexo masculino. En cumplimiento a la orden de aprehensión girada por el juez primero de primera instancia con residencia en Coatzacoalcos, fue detenido Aaron N., de 29 años de edad con domicilio en las Yoapas por la presunta comisión del delito de violación. Contra el hoy detenido se instruye la causa penal 768 sobre 2005, por hechos ocurridos en el mes de junio de 2005, cuando a base de engaños llevó a la víctima a un inmueble donde abusó sexualmente de él. El presunto violador fue puesto a disposición del juez que lo requiere y quedó internado en el reclusorio regional. En esta nota, Veracruz Abusarco Atsacoalcos detiene nombre.